Me recuerdo de una vez Si hay otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no nos damos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para sacarnos con más Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso en el alma Si tú quieres un atajo y no quieres correr mal, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no nos damos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para sacarnos con más Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso en el alma Si tú quieres un atajo y no quieres correr mal, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Ya llegamos allá Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para sacarnos con más Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso en el alma Si tú quieres un atajo y no quieres correr mal, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá